Nuevamente La nueva era Y mi carnal Yelto Ortega Su amor ya negra La famosísima Chaparrita Allá en Nueva York Siempre con el grito de guerra Sabrosito, sabrosito, sabrosito negra Los lluvios Si quieres más de lo que espero Si estos ojos no te miran Yo me desespero Si mis manos no te tocan Siento que me muero Necesito dos y diaria De tu dulce pelo Ven a con tu miel a ver Sos estos labios que te esperan Ansiosos de besos Si tan solo te animaras a verte al espejo Entenderías por qué diablo serías de universo Tú Tú Solamente Tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú Nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú Nadie como tú Y hasta Indianapolis David Vázquez Y la nueva era Música Y esto es Para que la goce El famoso Snoopy Y la famosa Y su amor Diego En Conérico Música Música Ahora que ya te animaste A ver tu gusto en el espejo Lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames como te amo en todos los instantes Música Solamente Tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú Nadie más que tú Tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú Nadie como tú Teo Tú 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 Tú